...en contra de los cambios. Y creo que hoy, después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, tres, cuatro décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico, del derribo del Muro de Berlín. El derribo del Muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable, y una pérdida entonces de valores de izquierda. Quizás las luchas, como alguien decía, se libraban más en el terreno de la cultura que incluso alrededor del poder político, y en el terreno de la cultura sí que se transformó la humanidad en un sentido. ¡Suscríbete al canal!